¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro emocionante episodio. Hoy quiero enseñarles a cómo dibujar un adorable cochinillo. Así que tomen sus lápices de colores y comencemos. Primero que todo vamos a adentrarnos en el mundo de los ojos del cochinillo. ¿Han visto esos ojos brillantes y tiernos que tienen? Pues vamos a dibujarlos. Empezaremos haciendo dos círculos pequeños, como el botón de una camisa. Dentro de cada círculo haremos otro más pequeñito. ¿Saben por qué? Para que parezcan que están mirando hacia nosotros. Luego con un lápiz negro o de color oscuro vamos a sombrear alrededor de los círculos grandes. ¿Qué creen que sucederá? Nuestros cochinillos tendrán unos ojos que brillarán como estrellas en la noche. Ahora vamos a continuar con la nariz y la boca. ¿Han visto lo lindas que son las naricitas de los cochinillos? Estos parecen botones pequeñitos, pues para dibujarlas haremos un óvalo un poquito redondeado en la parte superior y lo completaremos con una pequeña circunferencia para la boquita. Y no olvidemos los agujeritos de la nariz. Dos pequeños círculos negros que harán el mágico truco. Sigamos con las orejitas de nuestro cochinillo. ¿Han visto lo graciosas que son? Son como dos triángulos puntiagudos. Entonces dibujaremos dos de esos triángulos, uno en cada lado de la cabeza. Luego uniremos los bordes para que se vean bien redondeaditos. Y para que luzca aún más adorable nuestro cochinillo, hagamos una pequeña curvita en los bordes inferiores. ¡Y voilà! Ya tenemos las orejitas más tiernas. Ahora llegó el momento de dibujar el cuerpo del cochinillo. Para ello dibujaremos una línea corta que parezca una L acostada. ¿Pueden verlo? Eso será el cuerpo de nuestro cochinillo. ¿Sabían que los cochinillos son animales muy especiales? Les encanta comer cosas deliciosas como frutas y verduras. Son tan dulces como una canasta de caramelos. Así que mientras continuamos dibujando nuestro cochinillo, imaginemos todo lo rico que le gusta comer. Ahora vamos a añadir un toque final de ternura. ¿Qué tal si dibujamos un corazón en la pancita de nuestro cochinillo? Seguro que les encantará. Para ello dibujaremos un corazón pequeñito en la parte inferior de su cuerpecito. Y ahí lo tienen amiguitos. Un lindo cochinillo listo para ser coloreado. Recuerden que no hay límites para la creatividad. Así que siéntanse libres. Y los espero emocionada en mi próximo episodio de Escuela de Dibujo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!